¿Por qué estás aquí? Vine a ver la diferencia entre tú y yo. ¿Cuándo es la diferencia entre nosotros? Yo, el trabajo, la mano, y tú, no haces pareja. Mesa en mi banco y el hacia Diosito yo le rezo. El guía de mis pasos, también de mis tropiezos. Recuerdo del colegio con el guía y con el stage. Éramos patos feos, iba a la línea, éramos reyes. Agradecido el privilegio, la enseñanza a mis tutores. Tenía mala conducta, fueron filanciadores. Ellos en la suya, ellos en la mía, sí señores. Háblame profesión y te hablo de profesores. Ordeno por colores, mi vida y la entablo. Te hablo chuto, Gonzalo, hoy día la saco del estadio. La vida me cumplió y al oído yo te hablo. Anda, mucha pertinencia, disfraza de yablo. De mí no sabe ni la mitad, tampoco la cuarta. Tengo tu biografía corregida en mi carta. Hacé teleinvitaciones y inicié en hojas blancas. Desde el primer día mi rama ha sufrido tranca. Muerdo xixi, supero crisis, voy en chancla. Llego cuerpo pirata en tu tocada, suelta el ancla. Fumigando ratas que quieren plagar su alta. Hablo de sus canciones, tanto agravan sin alma. Piensan que se las hace, solo copian la tarea. Se basa en el oído de otro rapper que rapea. Cuando la cuda te enfrente, puya vaya a ver la fea. Y le pondrá final a eso, tanto galardea. Esto de verdad vale más que una palabra. Un hombre derecho no abusa de la confianza. Estamos pa' rapear lo vivido sobre tabla. No somos inexpertos en todo lo que se habla. Esto de verdad vale más que una palabra. Un hombre derecho no abusa de la confianza. Estamos pa' rapear lo vivido sobre tabla. No somos inexpertos en todo lo que se habla. Choma la fama, llega el trama. El monte Juan echando tan a bajen de la rama. Si no sabe callar, fallanjando con nosotros. Tratan de tebroca y cuyo gigón tomando una lata. Escribo versos que delatan. Mi corazón se exhibe si de rap se trata. Vengo con fuerza. Del suelo me parece entrecabeza. Los años pasan, el tiempo no espera. Mi guis se neva rompiendo esquemas que me frena. Voy yo culiao, viviendo asustao. Mi bandodo, todo zapao. Yo sigo nalao, haciendo pata, mi objetivo claro. Pura familiao. Nos vemos en otro lado. Nos vemos en otro lado. Chao. No voy a rendirme pese a todo lo que cueste. La música me guía en esos malos días. Cuando no quiero existir, desaparecen los problemas. En plena melodía. Después de escribir, sin miedo a intentarlo. Y si el fracaso espera, no renunciaré. Vamos pa' adelante, no importa lo que venga. Tengo mucha fe y si el tiempo me reclama. Le digo sin excusa, por lo menos lo intenté. Tengo todo claro de principios al final. Quienes son amigos, quienes son real. Y también quién me puede fallar. Aplico la lírica pa' no sentirme preso. Explota la zona, la azureta de regreso. No pueden callarnos porque repartimos el queso. Los bombos y platillos te quitamos el bostezo. Son las suponientes, prendimos el ambiente. Siempre con coctelas porque estamos diferentes. Poco referente, prendemos tu mente. Nada está apagado, va pegado en tu frente. Ha sido un camino pedregoso con tierra. Amigos se fueron, prendemos vela. Siempre pa' adelante que me sientas de la perra. Porque todo lo que logramos no eres el ser de la abuela. El acto de verdad vale más que una palabra. Un hombre derecho no abusa de la confianza. Estamos pa' rapear los vividos sobre tabla. No somos inexpertos en todo lo que se habla. El acto de verdad vale más que una palabra. Un hombre derecho no abusa de la confianza. Estamos pa' rapear los vividos sobre tabla. No somos inexpertos en todo lo que se habla. No somos inexpertos en todo lo que se habla. Gracias.